Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde, quizás para mañana sea tarde. Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde es, a qué dedica el tiempo libre. Pregúntale, pregúntale, por qué has robado un trozo de mi vida. Es un ladrón, que me has robado todo. Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde es, a qué dedica el tiempo libre. Pregúntale, por qué has robado un trozo de mi vida. Es un ladrón, que me has robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llevaré el paraguas, por si llueve. Él te estará esperando, para amarte. Y yo estaré celoso, de perderte. Y abríbate, te sienta bien, ese vestido guí. Chondríele, que no sospeche que haya llorado. Y déjame, que vaya preparando, mi equipaje. Perdóname, si te hago esta pregunta. Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. ¿De dónde es él, a qué dedica el tiempo libre. Pregúntale, por qué has robado un trozo de mi vida. Es un ladrón, que me ha robado todo. Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. ¿De dónde es él, a qué dedica el tiempo libre. Pregúntale, por qué has robado un trozo de mi vida. Es un ladrón, que me ha robado todo. Gracias. 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 Gracias.